Hola, bienvenidos a nuestro canal del PennyPenicheTV, suscríbete, conéctate y activa la campana. Venimos a hablar del fenómeno Peso Pluma, que es un artista de música mexicana. ¿Quién es Peso Pluma, cantante? Bueno, pues conocido artísticamente como Peso Pluma, de nombre Hansan, Emilio Cabán de Laija, continúa cosechando éxitos y no solo a nivel nacional, sino que también ha captado la atención del mundo entero. Algunos medios internacionales lo han identificado como el artista mexicano actual por el impacto que ha tenido su música. Todo el mundo sabe cómo ha estado el reggaetón, cómo ha estado desde hace mucho tiempo la música urbana, haciendo sus estragos. Y Peso Pluma vino a hacer un cambio. Cada cierto tiempo, no recuerdo cuántas décadas, la música siempre recibe estos impactos de cambios de géneros musicales. Las canciones cada año que se hacen virales, hoy en día mucho más, anteriormente los temas duraban mucho tiempo para hacer esos cambios. Pero hoy en día, dado a que hay mucho ocio y la mayoría de los jóvenes de esta generación han crecido con el fenómeno de música por dentro. Entonces se da que usted ve que en un momento se hace famoso, por ejemplo, un Quevedo, que fue con el tema Quédate, que se hizo viral. Un artista que está lejos de ser, por ejemplo, de República Dominicana, ni de Jamaica, sino de otro país. Este es el fenómeno Sege de Jamaica, que igualmente se hizo súper viral, se pegó muchísimo. Todos estos fenómenos de música van cambiando. Ritmos musicales, de hecho, con el tema de los DJs. Hay DJs que han pegado, señores, canciones sin hablar. Canciones que solamente es el ritmo musical. Todo esto se ha venido dando paso a paso. Entonces, según el perfil de Biri Guinto en TikTok o Taktak, el padre del cantante lleva el mismo nombre que él, Hassan Kadame Toledo. Es el padre de Peso Pluma. Por su parte, la madre del artista se llama Rubí Lajia Díaz. En dicha cuenta, podemos ver varios videos con fotos del artista durante su niñez, acompañado de sus padres. El de la WP, Peso Pluma, señores. ¿Qué pasó? La popularidad de Peso Pluma se mantuvo y aumentó para el siguiente mes. En abril del 2023 lanzó su canción Ella Baila Sola, un sencillo en colaboración con Eslabón Armado, logrando casi más de 6 millones de reproducciones y superando el primer lugar, que era Miley Sears. Entonces, señores, vemos como el fenómeno Peso Pluma de música regional mexicana viene a ser un drástico cambio, un crossover increíble dentro del espectro, dentro de las plataformas digitales, dentro de todo el ambiente, señores. Ya digamos de discotecas y más. Actualmente no se sabe exactamente dónde vive, pero tiene su casa en Guadalajara y trascendió que recientemente compró un lujoso departamento en una de las zonas más exclusivas de esta ciudad, en donde tendría como vecinos a importantes estrellas de la talla de Alejandro Fernández y Checo Pérez. Así que ya tú sabes. Hay que destacar que el artista urbano, recientemente dominicano, hablamos de él de embolsero, el alfa, anunció junto a Peso Pluma en una publicación de que próximamente lanzarían un tema juntos. Es decir, que la categoría del alfa sigue aumentando porque grabar tan rápido con un artista de la talla de Peso Pluma, esto podría hacer ver de que el alfa es uno de los artistas con mucho más enganche a nivel latino y a nivel del planeta. ¿Por qué se llama Peso Pluma? Debido a su complexión más su afición por las plumas de THC, en las siglas que vemos, el músico empezó a considerar el nombre. Según una entrevista de Pepe Garza, un encuentro con el boxeador Marco Antonio Barrera, campeón de la categoría Peso Pluma, fue para el tapio Tapatio como una señal y entonces así quedó oficialmente bautizado. Entonces la canción es más escuchada en el mundo. Podríamos decir que Blinding Lights ha alcanzado varios récords como en el año 2020 cuando fue la canción más escuchada a nivel global con más de 1.500 millones de escuchas. Y Peso Pluma, señores, se ha convertido en un viral en todas las esquinas del mundo con una canción que realmente ha venido a llenar un espacio que hacía falta y ha abierto los ojos de muchas personas que creen que solamente es el reggaetón, de mucha gente que solamente cree que es la música urbana, es la música bachata. Hay que destacar también que los mexicanos son muchos, se apoyan mucho y esto trae consigo un tema de que se hacía raro ya que para esta época un tipo mexicano no pegar un tema con un tema que identifique su raza. El cantante mexicano Peso Pluma cosecha nuevos éxitos en su joven y decente carrera con sus temas Ella Baila Sola y Rosa Pastel mira en el video más detalles de ambas propuestas musicales y lo que ha logrado dentro y fuera de su país. Así que el fenómeno Peso Pluma lo felicitamos desde nuestra plataforma, te invitamos a que nos sigas, a que te suscribas, vamos rumbo a los mil suscriptores y ya cuando esto esté ready hay muchas sorpresas que vienen para todos ustedes. Suscríbete y activa la campana.